Música Recolectábamos residuos para sobrevivir y estos residuos los comercializábamos para poder sustentar nuestra familia. Estimo que aproximadamente hemos superado las 20.000 personas que se han enterado de cómo construir una casa con botellas de plástico descartable. Nuestros cursos los damos gratuitamente para que se genere un efecto multiplicador en la sociedad. Música